en varios de mis últimos vídeos les mencioné lucecita por una u otra razón así que después de mencionarla tanto hoy decidí hacer todas las versiones que tiene esta historia es una de mis telenovelas favoritas bueno solo me vi la versión peruana y se convirtió en mi telenovela peruana favorita es muy muy buena así que hoy les voy a hablar de todas las versiones que tiene esta historia que originalmente en la historia que escribió Delia Fiallo en Cuba la protagonista es la misma villana solo existe una protagonista villana que era Angelina la chica que está en silla de ruedas que trata de manipular a su marido haciéndole creer que es paralítica pero no lo es cuando se iba a hacer en telenovela estaba empezando la telenovela porque se hizo a principios de los 60 la fórmula era una protagonista buena y una mujer mala que le hiciera la vida imposible acá no había de otra estaba empezando el género así que no se podía experimentar mucho por decirlo de alguna manera así que le ordenaron a Delia Fiallo cambiar esta historia y colocar a una protagonista buena y es así que Delia Fiallo decide crear a Lucecita y meterla como la protagonista y a la protagonista pasarla simplemente al lado de la villana originalmente no se llama Lucecita sino se llamaba el ángel perverso por esto de que la protagonista era una villana muy linda muy tierna pero no era tan angelical sino que era muy malvada esta historia nos cuenta la vida de Lucecita que es una campesina hija inlegítima de un hombre muy rico que tiene a su vez otra hija llamada Angelina una despiadada mujer en silla de ruedas que finge ser muy buena gente pero que en realidad es muy mala y no está realmente paralítica todo lo hace para manipular a su marido Lucecita llega un día a trabajar a la casa de esta mujer y se termina enamorando del marido de ella llamado Gustavo Angelina no permitirá que Lucecita esté con su marido así que le hará la vida imposible por dos motivos el primero porque no quiere que estar con su marido y el segundo porque es la hija ilegítima de su padre y ella no quiere que Lucecita herede la herencia luego Lucecita quedará embarazada de Gustavo pero es echada de la casa sin que éste se entere y se va de allí sin decirle a nadie que está esperando un hijo de Gustavo a mitad de la historia Angelina muere en un accidente automovilístico donde va con Gustavo ella muere y él queda sin memoria no recuerda nada lo que aprovecha una enfermera llamada Mirta que es la enfermera que cuidaba Angelina ella siempre estuvo enamorada de Gustavo pero en secreto así que aprovecha esta oportunidad que Angelina muere que él pierde la memoria y le hace creer que ella es su esposa esta mujer le roba la hija a Lucecita le dice a él que esta también es su hija que es de ella y de él huyen del país después que se van a España Lucecita no le queda de otra que sobrevivir así que consigue trabajar en una casa de ricos pero años después Mirta regresa con Gustavo y esta niña y Lucecita se va a trabajar nuevamente con ellos como sirvienta para estar cerca de su hija y a la vez Gustavo comienza a enamorarse nuevamente de ella pero sin saber que Lucecita es su amor del pasado la primera versión se hizo en Venezuela en el año 1967 y le cambiaron el nombre como les dije ya no era el ángel perverso sino se llamaba Lucecita y fue con Marina Bauri y José Bardina producida por Benevisión y emitida de lunes a viernes a las 19 horas luego en Argentina en 1968 se hizo con el nombre de estrellita esa pobre campesina protagonizada por Marta González y Germán Krauss y emitida por el canal 13 en 1972 en Venezuela se vuelve a hacer Lucecita ahora con Aguita Riera y Humberto García producida por Benevisión y esta segunda versión la hicieron porque como la anterior no se pudo grabar porque no existía el videotape ahora la volvían a hacer para poder comercializarla en el extranjero entre España y Argentina en el año 1976 hacen una película llamada también Lucecita que fue dirigida por José Luis Madrid y protagonizada por Analia Gade, Juan Luis Gallardo y Susana Estrada. Venezuela en el 84 vuelve a insistir con esta historia y ahora la llama Virginia estuvo protagonizada por Alba Roversi y Miguel Ángel Landa. Es una versión muy libre de esta historia porque incluso Delia Fiallo no le cedió los derechos para esta versión ellos la hicieron de todas formas Delia Fiallo los demandó pero perdió la batalla perdió la demanda porque la historia era muy libre así que fue considerada como una obra totalmente diferente a Lucecita. Argentina en el 87 vuelve a hacer esta historia y ahora la llama simplemente Estrellita Mía fue con Andrea del Boca y Ricardo Arín se transmitió por el canal 11 bajo la producción de Crustel y contó con un total de 160 episodios. Colombia que hace pocos remakes este país casi no produce adaptaciones y en el año 1992 produjo Lucerito con Linda Lucía Callejas y Guillermo Galvez emitida por Cadena 1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía con un total de 115 capítulos. La octava versión de esta historia se hizo en 1998 en Perú se llamó Luz María y fue protagonizada por Angie Cepeda y Christian Meyer y antagonizada por Rosalinda Cerfati y Mariel Alcalá. Fue una producción de José Enrique Crucillat para la productora América Producciones que se emitió por América Televisión a lo largo de 176 capítulos. Esta es una de las historias de Delia Fialio que a mí me encanta, me gusta, quizás actualmente ya no tendría mucho sentido porque es una historia ya muy vieja pero la versión de Angie Cepeda a mí me encanta. Yo amé por completo a Angie Cepeda en esta historia era demasiado linda, era demasiado tierna, te conmovía, Rosalinda Cerfati también me fascinaba. Yo pensaba que esta historia era venezolana cuando la veía de niño, era muy chiquito, no sé, tendría 8 años por ahí y me gustaba y yo pensé que era venezolana porque salía Rosalinda Cerfati, porque salía Mariel Alcalá, porque Angie Cepeda yo sabía que no era venezolana pero la había visto en otras telenovelas que se emitían en Venezuela así que pensé que era venezolana. Ya de grande cuando googleaba no, resultó ser peruana y me gusta muchísimo. He visto pocas telenovelas peruanas y esta, Isabela Mujer Enamorada y El Regreso de Lucas me fascinan, son muy muy buenas. Perú no es un gran productor de telenovelas, o sea no produce tantas como México o como producía Venezuela en el pasado pero las pocas que produce como que le invierten mucho, como que trabajan mucho en ellas y hacen muy muy buenas producciones. Pero bueno díganme ustedes acá cuál versión les gustó más, los leo en los comentarios y no se olviden de suscribirse acá y por supuesto seguirme en Instagram. Chau!